Sacar factor común de x cuadrado menos 3x. Sacar factor común es justo lo contrario de aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es que cuando yo tengo un número multiplicando un paréntesis, el resultado del producto del primero por el primero del paréntesis, más el primero por el segundo del paréntesis. Pues sacar factor común es ver cuál es el factor común, que es a, y darle la vuelta. Entonces, en x cuadrado menos 3x, ¿cuál es el factor común? De los dos términos, ¿qué hay común en x por x y en 3x? El factor común es la x, entonces yo puedo escribir esto como la x por lo que me queda en cada término. En el primero me queda una x, en el segundo me queda un 3. ¿Vale? Otra vez. 4x cubo menos 2x cuadrado. 4x cubo es 2 por 2 por x por x por x. Y 2x cuadrado es 2 por x por x. ¿Cuál es el factor común aquí? ¿Cuál es el factor común aquí? Pues entonces esto sería, 2x cuadrado por lo que me queda aquí es 2x menos, y aquí cuando no me queda nada, es como si hubiera un 1. ¿Vale? Bueno, se estoy grabando, no grite y no hable, no se puede hablar, que lo haga él, que es su trabajo, ¿vale? Si no sabe, que espere. Pueden ser de más de dos términos, por ejemplo, ese. ¿Cuál es el factor común? De x al cubo, de 4x cuadrado y de 5x. Y me queda que esto es x cuadrado, perdón, x por x cuadrado menos 4x más 5.